¡Ups! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¡Nastia! ¡Mío, mío! ¿Qué pasó? ¡Monstruo! ¿Un monstruo? ¡Ajá! ¡Sorpresa para mí! ¡Ajá! ¡Lo recuerdo! ¡Busquemos comida! ¡El monstruo ama la pizza! ¡Ahora esperemos sorpresas! Esperemos. ¡Mmm! ¡Es mucho tiempo! ¿Quizás quiere algo más? ¡Salchillas! ¡Y pan! ¡Al monstruo le encanta! ¡Ah! ¡También se los comió! ¡Ahora esperemos sorpresas! ¡Mmm! 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 ¡Mmm ¡Mmm! ¡Saludable! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¿Comida saludable para ti? ¡Come la ensalada y luego dame sorpresa! ¿Solo el plato? ¿Dónde está mi sorpresa? ¿Tal vez quiera un postre? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Terminó! ¿Dónde están mis sorpresas? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Se llevó mi oso! ¡Ya vas a ver! ¡Ten cuidado! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Oh! ¡No! ¡Ajá! ¡Artem! ¡Quiero dormir! ¡Oh! ¡Hace frío! ¡No voy a ir ahí! ¡Estoy cansada! ¡Quiero un helado! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Para Mía! ¿Dónde están los números? ¿Qué pasa, Mía? ¡Oh! ¡Oh! ¡Debemos encontrarlos! ¡Ajá! ¡Te ayudaremos, Mía! ¡Oh! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Mira! ¡Oh! ¡Wow! ¿Quizás aquí? ¡Oh! ¡Yo sé qué hacer! ¡Oh! ¡El primer número! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Ahí hay más! ¡Wow! ¡Debe estar por aquí! ¡Busquemos! ¡Yes! ¡No! ¡Está vacío! ¡También está vacío! ¡Oh! ¡Encontré el número dos! ¡Tranquila, Mía! ¡Los encontraremos a todos! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡El número tres! ¿Dulces? ¡No hay nada aquí! ¡Vacío! ¡El último! ¡Está vacío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nastia! ¡Gracias! ¡Yay! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Número cuatro! ¡Busquemos ayudas! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Seis! ¡Artem! ¡Artem! ¡Mira! ¡Hay uno más! ¡Busquemos! ¡Oh! ¡Hace frío! ¡No voy a ir ahí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yay! ¡Lo atraparé! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Número siete! ¡Sí! ¡Número ocho! ¡Oh! ¡Quedan dos más! ¡Pero sé dónde están! ¡No lo sé! ¡Estoy cansada! ¡Quiero un helado! ¡Ok! ¡Tiempo fuera! ¡Helado! ¡Vamos! ¡De frutas! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Nueve? ¿El número nueve en mi helado? ¡Guau! ¡Magia! ¡Queda un número más! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Diez! ¡Diez! ¡Encontramos todo! ¡Guau! ¡Todo! ¡Soy una bruja buena! ¡Solo quería jugar! ¡Tengo un regalo para ustedes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Solo una pieza! ¡Una pequeña! ¡Ay! ¡Una pequeña! 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 No, no le gustará Este Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Nastia! ¡Yay! ¡Wow! ¿Qué? ¡Mi sandía! ¡Es mi sandía! ¡No, mía! ¡Porfa, mía! ¡No, no, no! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Quiero una sandía! ¡No, no, no! ¡Mía! ¡Sólo una pieza! ¡Una pequeña! ¡Ew! ¡Ew! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Shh! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Yen! ¡Yen! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Oh! ¡Raja! ¡Azul! ¡Verde! ¡Gris! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¿Tiene muchas más sandías? ¡Uy! ¡Ayú! ¡Oh! ¡Ah! ¡Nastia! ¡Es una broma! ¡Abracadabra! ¡Bum! ¡Me gusta la soga! ¡Yay! ¡No! 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 ¿Ah? ¡Tu estómago llorará! ¡Aaah! ¡Te hará un agujero! ¡No! 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 ¡Vete ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Solo un poquito! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Taza! ¡No! 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 ¡No ¡Ay! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Help me! ¡Help! ¡¿Huh? ¡Help! ¡Oh! ¡No! ¡Help me! ¡Help me! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abracadabra! ¡Bum! ¡Mía, miña! ¿Chocolate? ¡Oh! ¿Dulces? ¡Oh! ¡Nastia, nastia! ¡Marty, no, no! ¡Marty, Marty, no! ¡Guau! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Es nastia y mía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Nastia! ¡Es una broma! ¿Qué fue eso? La soda es mala para tu salud. ¡Es crema para pastel! ¡Sí! ¡Yam! ¡Yam! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Comeremos pastel! ¡Y beberemos té! ¡El té es mejor que la soda! ¡Sí! ¡Esta máscara es bonita y segura! ¡No tengo más! ¡No! ¡No! ¡Mía! ¿Qué pasó? ¡No hay cubos! ¡Tranquila! ¡Los buscaremos! ¡Sí! ¡No hay juguetes! ¡Vacío! ¡Vacío también! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Alto, alto, alto! ¡Debemos usar mascarillas! ¡Sí! ¡Ups! ¡Es grande! ¡No! ¡No! ¡Y negra! ¡Ew! ¡Quiero una bonita! ¡No tengo más! ¡Aaah! ¡Busquemos más! ¡Busquemos más! ¡Busquemos más! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Estas máscaras no te salvan del virus! ¡No! ¡Esta máscara no me salva del virus! ¡Fantasma! ¡Mía! ¡Haremos nuevas máscaras! ¡Qué mal! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Pero hagamos algo más! ¡Bien! ¡Esta máscara es bonita y segura! ¡Hagamos más! ¡Más! ¡Gracias! 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 ¡Mía! ¡Gracias! 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 ¡Este es el colombio favorito de Mía! ¿Dónde estás, Mía? ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Aquí tampoco! ¡Tampoco aquí! ¡La puerta está abierta! ¡Arten, llévemos a la policía de inmediato! ¡Alguien se la llevó! ¡Llamemos, llamemos! ¡Vamos, Arten! ¡Busquemos el teléfono! ¡Aquí está! ¡Llamemos ahora! ¡Policía, policía, policía! ¡Mía! ¡El baño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Goodbye! ¡Uy, uy, uy! ¡Arten! ¡No hagas eso! ¡Ah, no me importa esto! ¡Ah, no me importa esto! ¿Y si mejor las lavamos? ¡Ah, no! ¡Es peligroso! ¡Hay un virus! ¡Virus! ¡Ah, está bien! ¿Quién no se lava las manos? ¡Estoy cerca de ti! ¡Ay, ay, 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 Arten! ¡No hagas eso! ¡Nastia! ¡Siempre lava sus manos! ¡No voy a ir por ella! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Virus! ¡Oh! ¡Te voy a encontrar! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Virus! ¡Virus! ¡Yummy! ¡Ew! ¡Soy un virus! ¡Ja, ja! ¡Artem, Artem! ¡Necesitas lavarlo! ¡Tienes que tirarlo a la basura! ¡Ah, no me importa esto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El virus es peligroso! ¡No tengo miedo! ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Oh, no! ¡Necesitamos antibacterial! ¿Ah? ¡Oh! Cada vez que llegues a casa de afuera ¡Limpia tus manos con antibacterial! ¡Ya! ¡No! ¡El virus es peligroso! ¡No! ¡Artem no se lava las manos! ¡Ah, me duele el estómago! ¡Iré tras él! ¡Listo! ¡Eres un virus también! ¡Oh, no! ¡Virus! ¡Virus! ¡Para! ¡Tengo fiebre! ¡Quiero un médico! Artem, siéntate aquí y yo pondré mi silla aquí y tendré que usar una máscara La máscara te cuida del virus y el antibacterial ¡Estamos esperando al médico! ¡Siguiente! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Eje! ¡Eje! ¿Ah? ¡Wash your hands! ¡Wash your hands! ¡Every single day! ¡Wash your hands! ¡Wash your wall! ¡Ahora de nuevo estoy sano! ¡Yay! ¡Eres buena doctora! ¡Doctora! ¿Qué le pasó a tus uñas? ¡Ew! ¡Tienes que cortar tus uñas! ¡Ven aquí doctora! ¡Hurra! ¡Ahora están muy bien! ¿Y qué pasó con mi pirámide? ¡Seré la más bonita! ¡Ja, ja, ja! Creo que estoy sucia. ¡Ups! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fiesta! ¡Quiero este vestido! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Qué pasó contigo? ¡Hmm! ¿Por qué eres tan pequeño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Sí me queda! ¡Es un poco pequeño! ¡Está un poco roto! ¡Lo arreglaré! ¡No! ¡Este color no! ¡Este es perfecto! ¡Nadie se dará cuenta! ¡Aunque es un poco corto! ¡Ya he visto esto antes! ¡Aguanta! ¡Tal vez Artem se ponga triste! ¡Pero tomaré solo un poco! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No creo que me disculpe! ¡Ups! ¡Se está poniendo bien! ¡Soy tan inteligente! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Ahora el maquillaje! ¡Oh! ¡Ay! ¡Creo que mi vestido está roto! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A Angst! ¡Ay! ¡Lo haré aún mejor! ¡Sí! Ahora será rosa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora iré a la fiesta! ¡Oh! ¿Te pusiste mi vestido? ¡Eje! ¿Esta es tu vestido? ¡Sí! ¡Ay! ¿Y qué pasó con mi pirámide? ¡Ay, ay, ay! ¡Cometí un error! ¡Lo siento! ¡Nastia, Nastia! ¡Es para ti! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Una canica más! ¡Oh, Artem! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Creo que encontré algo! ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es muy profundo! ¡Quiero una máscara! ¡Bien! ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¡Oh! ¡Y tiene algo adentro! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Canica! ¡Oh! ¡Está viva! ¡Déjalo ir! ¡Déjalo ir! ¡Wow! ¡Tiene una familia! ¿Puedo? ¡Sí! ¡Sorra! ¡Oh! ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡Ok! ¡Un momento! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Barbie Sirena! ¡Wow! ¡Artem! ¡Artem! ¡Hay más de esos! ¡Tómalos también! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡Nastia! 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 ¡Es para ti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Una canica más! ¡Yo también tendré una sorpresa! ¡Wow! ¡La tomaré yo misma! ¡Oh! ¡Ya me dejé! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡También lo que tengo! ¡También lo que tengo! ¡Ah! ¡Mi canica! ¡La más grande! ¡Sin sorpresas! ¡Sin magia! ¡No hay nada! ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Artem es sirena! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Magia! ¡Magia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un círculo! ¡Artem! ¡Artem! ¡Mira! ¡A dónde vamos ahora! ¡Mira! ¡Ahora que sigue! ¡Oh! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mía! ¡Oh, no! ¡Mía! ¡Mía, membres! ¡Hola! ¡Vámonos! 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 ¡Qué mai! ¡Queremos jugar! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para Nastia y para Mía! ¡A esconderlos! ¡Listo! ¡Nastia, Mía, tengo sorpresas! ¡Deben encontrarlas! ¡No! ¡No sabemos dónde están! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿La banana es la sorpresa? ¡No, no, no! ¡Debes buscar más! ¡Es para ti! ¡No! ¡Artem! ¡Artem! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Tal vez hay un tesoro! ¡Ajá! ¡Busquemos el tesoro! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Busquemos un barco! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Ahora qué sigue! ¡Ahora una piscina redonda! ¡Ah! ¡No! ¡Esta es cuadrada! ¡Busquemos un círculo! ¡Busquemos un círculo! ¡Sí! 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 ¡Es un círculo! ¡Artem! ¡Artem! ¡Mira! ¿A dónde vamos ahora? ¡Ahora busquemos una montaña! ¡Ew! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡La llave! Creo que encontramos el lugar. ¡Busquemos! ¡Busquemos! ¡Lo encontramos! ¡Vamos! ¡Tenemos la llave! ¡Ahora somos muy, muy ricos! ¡Podemos comprar muchos juguetes y podemos viajar mucho! ¡Adiós! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Quiero comer! ¡Listo! ¡Yay! ¡Guau! ¡Mis huevos sorpresa! ¡Guau! ¡No, no, no! ¡Son para mí! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete! ¡Vete! ¡Guau! 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 ¡Dulces! ¿Chocolate? ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Ven aquí! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Ven aquí! ¡Mía! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Pegatinas! ¡Ok, ok! ¡Listo! ¡Juega, juega! ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Arena? ¡Ups! ¡Aaah! ¡Mía! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa, Mía? ¡Aaah! ¡Mía! tranquila, yo te ayudo ¡Juega, Mía! ¡Thank you! ¡Shh! ¿Hm? ¡Huevo sorpresa! ¡Wow! ¿Gomitas de oso? ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Quiero comer! ¿Qué? ¿Quieres comer? ¡Tengo hambre! ¡Ok! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Chicos, chicos! ¡Artem, Artem! ¡Comida lista! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Mmm! ¡Huevo gelatina! ¡Mmm! ¡Fruita! ¡Me encanta la gelatina! ¡Yo también quiero! ¡Oh! ¡Ok! ¡Gay! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Oh! ¡Magia, magia! Puedes poner algo aquí adentro ¡Es bueno y útil! ¡Para chicos! ¡Zapatos! ¡Zapatos, zapatos! ¡Mi bella princesa! ¡Olvidaste la corona! ¡Elige! ¿Cuál de éstas? ¡Estamos listas! ¡Sí! ¡Oy! ¡Oy! ¡Lo olvidamos! ¡Ah! ¡Artem! ¡Tarararam! ¡Ah! ¡Siéntense! ¡Uy! 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 ¿Por qué? ¡Tiene sus ruedas! ¡Y puede rodar! ¡Mira! ¡Mira lo que hace! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mía! ¡Una sorpresa para ti! ¡Mira! ¡Muy útil! ¡Es bueno y útil! ¡Para chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Queremos una rosa! ¡Bien! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oh! ¿Motocicleta? ¡Oh! ¡Es rosa! ¡Para chicas! ¡Guau! ¡Es hermosa! ¡Y suave! ¡Y suave! ¡Puedes poner algo aquí adentro! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿No te gusta? ¡Es rosa! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¿Qué es lo que quieren? ¡Ah! ¡Queremos un carruaje! ¡Sí! ¡Un carruaje rosa! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Este es bueno para nosotras! ¡Guau! ¡Un pony! ¡Pony! ¡Jejeje! ¡Mía! ¡Mía! ¡Date prisa! ¡Llegarás tarde al baile! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Mira! ¡Hay algo más! ¡Oh! ¡Son dulces! ¡Mía! 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 ¡No lo hagas! ¡Para! ¡Cueves! ¡Mía! ¡Mía! ¡Para! ¡Mía! ¡No lo hagas! ¡Mayá! ¡Para! ¡Estamos pensando! ¡Para! ¡Halloween! ¡Bien! ¡Chocasín con Astia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo una mano! ¡Veamos lo que sigue! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Trajes de Halloween! ¡Sí! ¡También tengo uno! ¡Mira lo que haré ahora! ¿Soy un bicho? ¡Me convertiré en una mariposa! ¡No! ¡Artem! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Uff! ¡Nastia, mira! ¡Hay algo más! ¡Oh! ¡Son dulces! ¡Hechos para bebés! ¡Tal vez son deliciosos! ¡Probemos! ¡Es chocolate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Guau! ¡Dulces! ¡Yummy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mía, mía, mía! ¡No lo hagas! ¡Para! ¿Dónde estás? ¿Dónde está Mía? ¡Ella tampoco está aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Y tampoco está aquí! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Una, una, dos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Dale like y suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Oh, mi muñequita! ¡Estás enferma! ¡Ajita, ajita, ajita! ¡Ajita, ajita! ¡Wow! ¡Boo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Boo! ¡Uy! ¡Mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Surprise! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Es una casa! ¡Hm! ¿Quién la armará? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Abracadabra! ¡Boo! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Eso no funciona! ¡Tengo una idea! ¡Mmm! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! 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 ¡Sofá! ¡Mesa de comedor! ¡Ha! ¡Una hermosa casa! ¿Verdad, Mía? ¡Ah! ¡Mía! ¿Y las muñecas? ¡Es una escuela! ¡Cuántas sorpresas! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Cuántas sorpresas! ¡En primer lugar, las muñecas! ¡Juguemos! ¡Guau! ¡Agita, agita, agita! ¡Agita, agita! ¡Guau! ¡Esperemos! ¡Come, muñeca! ¡Yummy! ¡Nice! ¡El garaje está vacío! ¡Busquemos un auto! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un auto! ¡Un helicóptero! ¡Y dos muñecas más! ¡Gracias, Nia! ¡Hola! ¡Ah! ¡Alguien llora! ¡Mía! ¡Oh, mi muñequita! ¡Estás enferma! ¡Te ayudaremos! ¡Busquemos un doctor! ¡Guau! ¡Es una doctora! ¡Y dos bebés! ¡Te ayudaré en un segundo! ¡Primero, debo cuidar de mis hijos! ¡Ya terminé! ¿Qué ha pasado? ¡Tus piernas! ¡Sé cómo ayudarte! ¡Gracias, doctora! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Chicos, denle like y suscríbanse a mi canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Estos son dulces para su perro! ¡No los mezcles! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Necesita una inyección! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Doctor! ¿Puedo pasar? ¡Sí, sí! ¡Entra! 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 ¿Qué pasó con el perro? ¡Ah! ¡Solo estaba paseando! ¡Oh! ¡Siéntate! ¡Vamos a chequearlo! ¡Upsi! ¿De dónde son esas arañas? ¡No lo sé! ¡Solo paseamos! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Usa el cepillo y este champú! ¡Ponlo en tu perro! ¡Ok! ¡Estás hermoso! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, no! ¡Doctor, necesita ayuda! ¿Tú otra vez? ¿Qué ha pasado? Jugábamos en el trampolín, pero mi perro tiene grandes uñas y lo ha roto. ¡Ahora está sufriendo! Siéntate aquí, siéntate. ¡Pongamos una curita! ¡Oh, la tengo! ¡Está mucho mejor! ¡Doctor, ¿qué hay de las uñas? ¡Solo brumeaba! ¡Estos son juguetes para perros! ¡El trampolín es para niños! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Malvaviscos! ¡Son míos! ¿Y mis malvaviscos? ¿Vacío? ¡Marty! ¿Te comiste mis malvaviscos? ¡Debemos ir al doctor! ¡Hola! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Adelante, adelante! ¡Se comió mis malvaviscos! ¿Todos? ¡Mmm! ¡Lo siento, doctor! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mmm! ¡Mmm! Esto es para ti, y esto para tu perro. ¡Oh! ¿Tan grande? ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Cuiden bien a sus mascotas! ¡No! ¡No, no, no, doctor! ¡Yo me ocuparé de él! ¡Por fin no! ¡Ok! ¡Estos son dulces para su perro! ¡No los mezcles! ¡Oh! ¡Wow! ¡Rosquillas! ¿Para perros? ¡Gracias, doctor! ¡Chicos, cuiden sus mascotas! ¡Mmm! 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 ¿Qué le pasó a tu perro? ¡Cayó en el agua fría! ¡Ohhh! ¡Ahora está enfermo! ¡Oh! Está enfermo. ¡Oh! ¡Oy, oy, oy, oy! Necesita una inyección. ¿Eso es todo? Sí. ¡Ahora está bien! ¡Tengo un regalo para ti! ¿Regalo? Calcetines y bufanda. Gracias, doctor. De nada. ¡Adiós! ¡Vamos, Marty! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Artem? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién eres? ¡Soy Mía! ¡No, no, no! ¡Yo soy Mía! ¡No, yo soy Mía! ¡Yo soy Mía! ¡No, no, no! ¡Yo soy Mía! ¡Yo soy Mía! ¿Oh? ¿Mía? ¿Qué pasa? ¡Yo soy Mía! ¿Y quién es ella? ¡Yo soy Mía! ¿Mía uno? ¿Mía dos? ¿Dos mías? ¡Oh! ¡Artem! ¡Artem! ¡Hay dos mías! ¿Mía uno y mía dos? ¡Ay, ay, ay! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tengo cupcakes! ¡Deliciosos! ¡Con leche! ¡Ajá! ¡Con leche! ¿Artem? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¡Mmm! ¡Cupcakes! ¡Ah! ¡Con leche! ¡Ah, sí! ¡Yo también quiero leche! ¡Gracias! ¿Primer Artem? ¿Segundo Artem? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Dos Arthems! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Hm! ¡Hm! ¡Necesita comer más comida! ¡Ella es tan grande! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Una almohada y otra almohada! ¡Dos almohadas! ¡Dos mías y dos Arthems! ¡Ay! ¡Niños! ¡Niños! ¡No duerman en dos almohadas! ¡Uy! ¡Dale like y suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Has hecho mucho! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mía! ¡Despierta! ¡Es el cumpleaños de Nastia! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mira el pastel que compré para Nastia! ¡Uy! ¡Olvidé las velas! ¡Oh! ¡Mmm, yum, yum! ¡Yummy! ¡Mira! ¿Y el pastel? ¡Debo comprar uno nuevo! ¡Yummy! ¡Compré un nuevo y lindo pastel! ¡Mi pastel! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡No, no, no, no! ¡Marty, no lo hagas! ¡Y ahora este se arruinó también! ¡Lo haremos nosotros mismos! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Huevos! ¡Rico! ¡Esperemos! ¡Debemos decorarlo! ¡Sí! ¿Hola? ¡Ok, ok! ¡Yummy! ¡Mmm, yum, yum! ¡Listo! ¡Guau! ¡Has hecho mucho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mmm, yum, 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 yum! ¡Cumpleaños a ti! ¡Pastel para mí! ¡Sí! ¡Mmm, genial! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sí! ¡Comamos pastel! ¡Guau! ¡Mmm, zanahoria! ¡Mmm, delicioso y saludable! ¡Mmm, so delicious! ¡Mmm, delicioso! ¡Vamos afuera! ¡Hay una sorpresa para ti! ¡No! ¡Siéntate! ¡Ahora eres una princesa! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ahora te mostraré magia! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es el mejor cumpleaños de todos! ¡Guau! ¡Estás hermosa! ¡Lluvia! ¡Colores! ¡Borradores! ¡Estucha de colores! ¡Un polígrafo! ¡Y un lápiz gigante! ¡Hecho! Un helado! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Los juguetes se quedan en casa! ¡Bolsa de comida! ¡Comida saludable! ¡Mmm! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dulces? ¡No, no, no! ¡Frutas y verduras! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y los uniformes! ¡Y los uniformes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No es un uniforme! ¡Es una rosquilla! ¡Cámbiate! ¡Oh! ¡Hora, ous, ous, ous! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, mía! ¡Es un traje de policía! ¡Este es el uniforme! ¡Es para ti! ¡Póntelo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Estás hermosa! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué le pasó a tu cabello? ¡Debemos recoger tu cabello para la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Nada de perros! ¡Las mascotas no van a la escuela! ¡Ok! ¡Lluvia! ¡Ay, ay, ay! ¡La escuela! ¡Escuela! ¡No a casa! ¡No, no, no! ¡Deben portarse bien! ¡Shh! ¡Hola, cuero, cuero! ¡Miren! ¡Tenemos un nuevo estudiante! ¡Sean amables! ¡Ok! ¡Shh! ¡Comprobemos tu altura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Debes llegar aquí! ¡Eres muy pequeña! ¡Vuelve el año que viene! ¡Vuelve el año que viene! ¡Oh! ¡El año que viene! ¡Ok! ¡Oh! ¡Hace frío! ¡No voy a ir ahí! ¡Estoy cansada! ¡Quiero un helado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ocho! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Abracadabra! ¡Para mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde están los números? ¡Ah! ¿Qué pasa, Mía? ¡Oh! ¡Debemos encontrarlos! ¡Ajá! ¡Te ayudaremos, Mía! ¡Nastia! 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 ¡Mira! ¡Oh! ¡Wow! ¿Quizás aquí? ¡Oh! ¡Yo sé qué hacer! ¡El primer número! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Ahí hay más! ¡Oh! ¡Ahí hay más! ¡Wow! ¡Debe estar por aquí! ¡Busquemos! ¡Yes! ¡No! ¡Está vacío! ¡Oh! ¡También está vacío! ¡Oh! ¡Encontré el número dos! ¡Tranquila, Mía! ¡Los encontraremos a todos! ¡Yes! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡El número tres! ¿Dulces? ¡No hay nada aquí! ¡Mmm! ¡Vacío! ¡El último! ¡Está vacío! ¡Oh! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Número cuatro! ¡Oh! ¡Busquemos ayudas! ¡Yes! ¡Número 5! ¡Wow! ¡Sup! ¡Oh no! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Seis! ¡Artem! ¡Artem! ¡Mira! ¡Hay uno más! ¡Busquemos! ¡Oh! ¡Hace frío! ¡No voy a ir ahí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yay! ¡Lo atraparé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Número 7! ¡Sí! 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 ¡Número 8! ¡No! ¡Quedan dos más! ¡Pero sé dónde están! ¡No lo sé! ¡Estoy cansada! ¡Quiero un helado! ¡Ok! ¡Tiempo fuera! ¡Helado! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡De frutas! ¡Yummy! ¡Oh! 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 ¡Nueve! ¿El número 9 en mi helado? ¡Guau! ¡Magia! ¡Queda un número más! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Diez! ¡Diez! ¡Encontramos todo! ¡Wow! ¡Todo! ¡Aaah! 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 ¡Soy una bruja buena! ¡Solo quería jugar! ¡Tengo un regalo para ustedes! ¡Aaah! 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 ¡Adiós! ¡Jueguen con él y no lo dejen solo! ¡No llores, bebé! ¡No llores! ¡Juguetes, juguetes! ¡Ok! ¡No llores! ¡No llores! ¿No te gustan los juguetes? ¡Bebé! ¡Trampolín! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El auto! ¡Cool! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡Oh! ¡Vamos a casa! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mi bebé! ¡Si te gusta! ¡Si te gusta! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¡Bebé! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Oh! ¡Vamos a nadar! ¡Lentes para nadar! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Voy a salvarte! ¡Oh! ¡Eww! ¡Mmm! ¡Ah! Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Quieres comer? ¡Yami! ¡Ok! ¡Ah! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Shh! ¡Está durmiendo! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Fuuu! ¡Mmm! ¡Yam! 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 ¡Jueguen con él! ¡Y no lo dejen solo! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Bebé! ¡Sorpresa púrpura! ¡Wow! ¡Aprendamos los colores! ¡Amarillo, verde, rojo, púrpura! ¡Naranja, rosa, blanco, marrón, negro y azul! ¡Artem! ¿Cuál es tu color favorito? ¡Me gusta el naranja por las naranjas! ¡Me gusta el rosa! ¿Puedo empezar primero? ¡Sí! ¡Cuál es tu color favorito! ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Pelotas! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Muñequita! ¡Amo los juguetes rosa! ¡Wow! ¡Rosa! ¡Es un color hermoso! ¡Mira! ¡Un paraguas para chicas! ¡Un paraguas rosa para ti! ¡Guau! ¡Para el sol! ¡Guau! ¡Un dulce! ¡Un gran dulce! ¡Es dulce y agrio! ¡Niños, no coman muchos dulces! ¡Oh! ¡Oh! ¡Naranja, naranja! ¡Y hay algo más! ¡Oh! ¡Calabaza! ¡Sí, es naranja! ¡Las naranjas son naranja! ¡Para mí y para ti! ¡Guau! ¡Amo las naranjas! ¡Son deliciosas y saludables! ¡Mi torno! ¡Oh! ¡Blanco! ¡Upsi! ¡Lo siento! ¡Una vez más! ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué tiene adentro? ¡Oh! ¡Malvaviscos! ¡Dulce, pero no saludable! ¡Chocolate blanco pesado! ¡Muy dulce, pero también es dañino! ¡Elijamos el siguiente color! ¡Quiero probar el amarillo! ¡El amarillo parece al sol! ¡Y la arena! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¿Qué hay adentro? ¡Oh! ¿Es un pato? ¡Ah! ¡Pato de juguete! ¿Tal vez hay algo más adentro? ¡Ay! ¡Ay! ¿Un pato? ¿Otro pato? ¡Otro pato! ¿Cómo es que entraron ahí? ¡Debemos ponerlos en el agua! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Artem! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Debe haber algo más adentro! ¡Vamos! ¡Bananas! ¡Y limones! ¡Amo las bananas! ¡Y yo los limones! ¡Esto es color amarillo! ¡Yummy! ¡Será interesante ver qué hay adentro del amarrón! ¡Aquí está el amarrón, Nastia! ¡Aquí está el amarillo! ¡Aquí está el amarillo! ¡Debemos abrirla! ¡Ay! ¡Puedo probar! ¡Soy fuerte! ¡Claro! ¡Claro! ¡Me atasqué! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Tengo chocolate! ¡Y yo tengo una papa! ¡Son marrones! ¡Nastia! ¡Es mi turno! ¡Ya sé! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Lo intentaré! ¡Muchos globos rojos! ¡Manzanas! ¡Saludable y deliciosa! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Mira! ¡Hay algo más! ¡Oh! ¡Es un lazo para mí! ¡Wow! ¡Soy tan bonita! ¡Es rojo! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Elijo el verde! ¡De ensaladas y árboles! ¡Es una pelota! ¡Y un globo! ¡Y son verdes! ¡Quiero probar el negro! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo tengo! ¡Veamos lo que hay adentro! ¡Ah! ¡Bebé sorpresa púrpura! ¡Wow! ¡Un hermoso y pequeño bebé! ¡Mi bebé! ¡Veamos qué más hay adentro! ¡Son unas uvas! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las uvas también son saludables! ¡Y son púrpuras! ¡Ah! ¡Azul! ¡Artem! ¡Artem! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Moras azules! ¡Son muy saludables! ¡Y hay algo más adentro! ¡Es un globo azul! ¡Aquí tienes, Artem! ¡Juega! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ay! ¡Estalló! ¡Oh! 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 ¡El color azul es bonito! ¡Para chicos! ¡Adiós! ¡Dale like y suscríbete a mi canal! ¡Adiós!